¿Criptomiedo extremo? ¿What? ¿Te quieres enterar de la última hora, las últimas noticias del criptomundo loco? ¿Sí? Pues atízala al like, porque comienza CryptoNews de Fan on the Ride, criptomonedas a tope. Seguimos con miedo, hoy vamos a analizar expertos que nos comparan la posible situación de Binance con lo ocurrido con Luna en el pasado. ¿Será eso cierto? ¿Es algo de lo que nos tenemos que preocupar? O quizá solamente es food, miedo, incertidumbre y duda y al final, como nos dice el propio CZ de Binance, recordar que la codicia máxima ocurre en la parte superior en los máximos históricos y el miedo máximo ocurre en el fondo cuando se clava el cuchillo. Se ha clavado ya, estamos en el mínimo y este pánico que realmente estamos sintiendo en nuestras carnes significa que se va a dar la vuelta a la tortilla y nos iremos para arriba. Ojalá que sí. A fin de cuentas estamos a 500 días, se cumple la efeméride del próximo halving y recordar los ciclos positivos de los halvings un año después, la paciencia que vamos a tener que tener, un año después del halving máximo histórico. Eso ha ocurrido en el pasado. Aquí tu amiguita Rodri de Fan on the Ride se le ocurra con las gráficas fantasmas comparadas con el momento actual de lo que fueron anteriormente los 500 días antes del primer halving, del segundo halving o del tercer halving. Y ahora tenemos que elegir. Hay tres caminos según va pasando el tiempo como en 2018, pues de momento no hemos seguido esa gráfica al pie de la letra, no hemos tenido ese desplome total. Nos está mejorando el P3 este de aquí. Será el camino azul el que va a seguir ahora Bitcoin en estos próximos 500 días hasta el halving. Se irá por la línea verde, así más lateral tonto, o tendremos un disgusto tremendo primero y luego nos vamos recuperando. ¿Qué crees? ¿Será eso el miedo extremo que tenemos los problemas quizá de Binance? Si quieres saber más del tema del halving, no te pierdas ese vídeo cuando volverá Bitcoin a máximo histórico. Te dejo ahí el enlace, póntelo para después de este y conoces el análisis que hacíamos en ese momento. Nos vamos a la gráfica de Bitcoin en la temporalidad corta. Aquí está el gráfico diario y podemos ver cómo andamos por debajo de los 17.000 aburriendo a las ovejas entre 17 y 16 en esos escalones de la fe que nos habíamos inventado, que de momento seguimos ahí. Y en el patrón de cuál diciembre estamos siguiendo, pues parece ser que sería 2019 el más parecido. Y si fuera eso así, pues un poco lateralidad tonta y probablemente nos quedemos sin el rally de Santa Claus del que ya hemos hablado y volveremos a hablar. Dependerá por supuesto mucho de lo que haga el dólar que se iba para abajo y poco sube Bitcoin para lo que está bajando el dólar. Mira el oro en cambio, línea amarilla, cómo se va como un pepino para arriba. La bolsa asiática, un poco como Bitcoin que se iba incluso para abajo. A ver qué ocurre hoy en Estados Unidos. Como te digo, mi miedo, estamos en el 29 y el miedo máximo para mí viene de lo que suceda finalmente con Binance si consigue sobrevivir o no. Este es su token. Se iba recuperando un poquillo, se recupera porque se recupera el mercado o qué está ocurriendo. Irá al descalabro o no. Si nos fijamos en la comparativa con Bitcoin en los últimos tiempos, pues el token de Binance ha estado yendo bastante de la mano de Bitcoin. Salvo en este momento de aquí puedes ver cómo Bitcoin se iba para arriba y el Binance Coin se iba para abajo. ¿Por qué? Pues por todas las noticias tenebrosas que estamos viendo sobre el exchange. Pero por lo demás, enseguida se volvía a enganchar y sigue al hilo de lo que haga el mercado. Oh, pero ese miedo extremo nos viene de la mano de Smart Contractor que nos dice yo creo que la tendencia de 5 años de Binance contra Bitcoin ha llegado a su fin y que desde el punto en el que está ahora mismo va a caer un 40, un 50%. Yo todavía no me he decidido si lo vendo o no lo vendo y nos dice buena suerte. Si lo estás manteniendo, lo estás manteniendo, debería mantenerlo yo. Lo vendo o será una mala idea. Por otro lado, pues todavía mayor miedo que dices tú si cae un 40, un 50% y luego se recupera, pues lo firmo. Pero nos dice Smart Contractor que tiene las mismas sensaciones que tenía con el descalabro total de Terra Luna y todos los fiascos desde mayo. Está ocurriendo lo mismo que con Luna, con Binance Coin, con la BNB. Aquí tenemos los dos gráficos en logarítmico, iba la cosa más o menos igual y aquí de repente, adiós que te dije, se descalabraba Luna. Ocurrirá eso en algún punto de esta gráfica y me arrepentiré un montón o no, o resistirán efectivamente a toda esta campaña y entonces en el futuro volverá a máximos histéricos. El tiempo lo dirá. Tenemos el mercado en rojo, tenemos las bolitas en rojo y tenemos los principales valores en rojo también. Y tenemos algunas noticias, pues que no sé si son buenas, malas, inquietantes. En cualquier caso, los bancos centrales establecerán estándares sobre la exposición a las criptomonedas de los bancos. El Banco de Pagos Internacionales, el BIS, nos da las claves. Parece ser que tendremos un nuevo estándar que limitará las reservas criptográficas en los bancos al 2% para 2025, entrando en vigencia esta norma el 1 de enero de 2025. ¿Qué estupo? Poco es eso y mal. Sí, pero al mismo tiempo regulándolo y ya reconociendo el interés que deben tener para que digan, pues por lo menos el 2% déjame que lo tenga. Así que poquito a poco pues la vamos metiendo. En Nigeria también una buena noticia. Nos dicen que se podría legalizar el uso de Bitcoin. Si se aprueban las enmiendas reportadas regularían el uso de Bitcoin y criptomonedas en la nación africana. Recordar, en febrero de 2021 Nigeria prohibió efectivamente el uso de Bitcoin con una carta que prohibía a las empresas financieras reguladas tratar con criptomonedas. Ese mismo año Bitcoin Magazine informaba que Nigeria se disparaba con el mayor volumen de comercio entre pares de Bitcoin en el mundo. Así que acelerando totalmente la adopción del Bitcoin, no haciendo ningún caso con este proyecto de ley, se modificaría la ley de inversión y valores de 2007 y se reconocería Bitcoin como capital legal para la inversión. Y nos dice Brian Feroldi, por si tenías pánico ahora mismo, ¿cuándo tengo que comprar Bitcoin? Pues mira, compra, 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 que sube compras, que baja, compra todo el tiempo, no consejo de inversión. Pero noticias positivas esta también. Al final estamos en la semana más grande para la dominancia de Bitcoin en el mercado. Y esto viene a decirnos que si bien parece ser que se están vendiendo muchas Sitcoins por ahí, distintas Altcoins, ese dinero, esas ventas estarían yendo a Bitcoin y este estaría logrando esa dominancia. Por lo tanto, pues el dinero que en lugar de huir totalmente del mercado se estaría refugiando en Bitcoin, un valor pues más seguro y por lo tanto, pues gente todavía con esperanza y con fe en el mundo cripto. Un mundo cripto en el que nos dicen algunos informes que se han sacado 350 tokens de estafa, tokens de scam todos los días del año. Hemos tenido 118.000 nuevos tokens scam desde enero a finales de noviembre. Tener cuidado ahí fuera con lo que compráis. Y positivo para la adopción probablemente, pues tenemos aquí Argentina. Enhorabuena a todos los que estabais ahí siguiéndoles a tope. Infarto máximo, muy para riders, muy para gente en el mundo cripto. Y por cierto, pues que algunos exchanges confíes en ellos o no, que se publicitaban por ahí. Y era muy curioso ver momentos claves de los penaltis. Y al final, pues la palabra cripto que ya te va entrando por los ojos a todo el mundo, si está permitiendo esa publicidad, pues bueno, será para la adopción a lo mejor. Ya te digo, cuidado con los echeches y dónde os metéis. Y cuidado con las apuestas deportivas y cuidado con apostar por un token de fan club. En este caso, si te compraste unos tokens de ARG pensando que bien porque si gana Argentina subiera muchísimo, pues sí, subió muchísimo y luego se la pegó. O sea, una cosa que aprendemos para el próximo mundial dentro de cuatro años, si quieres, es el compra el rumor, vende la noticia. Al final, el token de Argentina iba subiendo mucho, según se clasificaba y demás, pero ya en la final, pues desplome total. Si has ganado dinero con esto, enhorabuena. Y si no, pues recuerda que la especulación es mala cosa y al final siempre te deja los pies fríos. Oye, ¿y qué pasa con Elon Musk, nuestro troll favorito, que ha sido visto ahí en una imagen, vale más que mil palabras, que estaba consiguiendo financiación para Twitter de los jeques? Puede ser. Y noticiote, ¿sabéis que está decidiendo? En lugar de tirar un dado y lo que salga como Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, lo que voy a hacer es que voy a vivir a encuestas. Entonces ahora saca una encuesta en Twitter y dice, ¿sigo siendo el CEO de Twitter o no? Y lo que me digáis, eso voy a hacer. Así que ya puedes votar si te gusta que Elon Musk sea el CEO o no lo sea. Y como te digo, enhorabuena a todos los riders que vivéis con Argentina, como Anabel, Cuervo Arango, enhorabuena a todo por la copa del mundo. Ethereum, que sigue entre los 1.267 y los 1.000 dólares, ni para arriba ni para abajo. Litecoin, que no está cumpliendo con los pronósticos que nos empezamos a ir por un nuevo camino a pesar de ese halving que está pronto a ocurrir mucho antes que el de Bitcoin. Echan vistazo a este vídeo y te enteras de todo. En el mundo de la defi, el metaverso y los NFTs. Seguimos por debajo de los 40 billion dólares. Noticia de exploit hoy 4.4 millones que se nos van del exchange de Solana al Raydium. Hemos tenido ahí problemillas, como problemillas parece haber. Con la colección de tokens no fungibles de Donald Trump, que por una parte se agotaron en cuestión de horas, que por otra parte están los primeros ahí en Dapp Radar, que está haciendo el hombre un buen dinero. Pero es que ahora nos cuentan los rumores, los informes, los analistas, que es posible que Donald Trump hubiere acuñado sus propios tokens no fungibles antes del lanzamiento. Se habría quedado con un montón, miles de tokens suyos propios, con cenas para él mismo, con autógrafos para él. Que eso no está bien. Dice, sí, saco la colección, pero mil y premiado me los quedo para mí. Eso es como sacar unos rocones de reyes, pero te quedas tú los que tienen premio. A ver qué hay detrás de esto, pero huele regular y mal para Donald Trump y su colección de tokens no fungibles. Tokens no fungibles que se van popularizando cada vez más. Y ahora incluso en Estados Unidos, en Amazon Prime Video, vas a poder ver una serie de seis episodios que se llama NFT Me, que explica artistas, gente, qué es eso de los NFTs y todo lo demás. De momento, solamente en Estados Unidos, según nos dice este artículo, pero en 2023 se habilitará. Imagino que lo podemos encontrar por ahí descargado o lo que sea. Me lo pongo como deberes a ver qué tal, que no sé por qué lo dejan solo para Estados Unidos. Oye, ya sabes que los reyes de la realidad aumentada son over the reality. Ayer estaba yo aprovechando el penúltimo día. Hoy es el último día, 19 de diciembre. Consigue los tesoros de los premios de la Navidad que nos han puesto por todas partes. Yo me tuve que ir, por supuesto, a actualizar la aplicación. Una vez hecho eso, me fui al Play to Earn a por mis tesoricos. Estaba ahí en Málaga, en la zona del Muelle 1. Obsérvese qué bonica zona. Y dices tú, pues mira, me doy un paseo maravilloso y encima, pues estoy con mi móvil ahí cogiendo unos cuantos premios. Que me puse a caminar y enseguida tenía yo ahí ese hexágono, fíjate arriba. Dice tú, mueve el móvil, mueve el móvil. Pues aquí, esto es que hay algún tesoro. A ver dónde está, que lo encuentre. Yo, míralo, ahí está mi tesorete. Pues me acerqué y me lo recolecté tan a gusto y ya aparece ahí en mis coleccionables. Y por cierto, y ojo, cuidado, que se ha terminado el super concurso. 30.000 dólares en tokens OVR que vas a tener con Overwatch. Y ojo, cuidado, porque ahora toca votar hasta el día 10 de enero. Y no se me ocurre mejor para votar que nuestro amiguito Parrita Brava, que nos da esos tokens no fungibles los viernes en Twitch. Cuando echamos las carreras de canicas. Te puedes hacer con una de estas canicas si ganas esas competiciones. No vale para nada el token, pero, oye, hay ocho personas que ya lo han conseguido. Y como te digo, ahí está Parrita Brava que ha creado una creación estupenda para el concurso. Que encima está por ahí Fanon The Ride que aparece. Así que te voy a dejar el enlace en la descripción. Yo ya lo he votado. Aparezco ahí como uno de los tres que de momento hemos dicho que es el favorito. El que debería ganar, por supuesto, por todo su esfuerzo. Que tiene ahí, pues, sus bolicas de Navidad. Sus bolas de nieve. Unas cosas muy chulas. Y como te digo, pues, colaborando con Fanon The Ride. También inteligencia artificial. Tienes un poco de todo. Pásate a curiosear sus creaciones. Muchas gracias Parrita Brava. Recuerda que te tienes que conectar a la wallet. Yo utilizo el Ledger con mayor seguridad. Y ahí, pues, nada. Firmas con el cacharrito. Que efectivamente le quieres dar el voto. Y ahí en lugar de un tres saldrá un cuatro. Y yo en el próximo programa saco los que le estemos votando. Y ojalá que ganes. Y cuidado y atentos porque se viene vídeo. Porque también me fui ahí a mapear con el móvil ese Map to Earn que podemos hacer con Over the Reality. Y fui a mi hexágono en Málaga y lo tengo ya mapeado. Así que a ganar y a crear esa malla del mundo mejor que Google Maps el día de mañana. Porque no solamente tienes ahí el cochecico sino que todo el mundo ha ido ahí con el móvil a grabar sus hexágonos. Y tendremos precisión ya milimétrica. Que podremos poner cosas en las paredes. Que podremos poner ahí la carta en un restaurante. O lo que se te ocurra. Proyecto súper súper interesante. Adecuado a los tiempos. Y cuidado si has llegado hasta aquí en el vídeo. Porque tenemos sorpresón. Tenemos un sorteo de un Ledger Nano S Plus. De manos de nuestros amiguetes colaboradores de Ledger. Si quieres participar vamos a poner en Twitter una campaña. Básicamente tienes que retuitear como siempre y demás. Y el viernes en Crypto News decimos quién es el ganador. Los premios se entregarán en enero. Pero ojo cuidado con Ledger que ahora sigue con su desarrollo permanente. Su evolución. Y nos permite de forma mucho más sencilla conectarnos con el móvil a OpenSea. ¿Por qué? Porque al ir a conectar ya directamente nos aparece la opción de conectarnos con el Ledger. Clic, clac y a volar. Y hablando de colaboradores. Enhorabuena a Bitbase. Bitbase.es. Compra ahí tus criptos. O si no. En sus múltiples tiendas y cajeros. Ya tenemos y es la noticia de hoy. El tercer cajero en un aeropuerto después de Palma y de Ibiza. Le tocaba el aeropuerto de Alicante. Enhorabuena. Cada vez más adopción. Y ojo cuidado que llega la Navidad que aún estás a tiempo. Regálale algún familiar, algún cripto bro que tengas. Una de estas tarjetitas de material Bitcoin. Recuerda que tienes 3 con un 7% de descuento. Y si utilizas el enlace en la descripción. Si eres un Ryder 5 euros más de descuento. No pierdas la oportunidad que aún llegas para los regalicos. Y nada más que gatos. Obsérvese ahora aquí. Un Ryder aprendiendo. Un chiquicoiner que dice. Pero, pero, ¿qué es esto? Y el otro diciendo. A ver, no te enteras de absolutamente nada, ¿no? No me entero de nada. Pero después pasa el tiempo. Y después de haber sido estafado por todas partes. Y de haber perdido mucho dinero eres tú. El siguiente en intentar enseñar al otro. No te metas ahí. No te metas en la minería online. No te metas en eso otro tampoco. Que sí que están los contratos inteligentes verificables. Que no, que es una trampa. Ojo, cuidado. Enseñar a los chiquicoiner. Este otro también. Te quiero callar. Te quiero callar. Que soy yo que tiene más experiencia aquí. Dame Bitcoin. Solo Bitcoin. Y si acaso Ethereum. Y prometo sacar beneficios en la próxima subida. Estos de aquí que no se ponen de acuerdo. Tienes que vender. No. Sí, vende, compra. Binance se va a hundir. No, Binance es el futuro. Ojo, cuidado. Este está ojiplático. No entiendo nada. Como chiquicoiner llegó aquí y escucho mucho ruido. Pero tampoco entiendo qué está pasando. Búscate un amigo que te enseñe. Este de aquí. Quiero mamar en tu conocimiento. Pues claro que sí. De mis fracasos puedes aprender. A lo mejor este incluso. Buscando el conocimiento en lugares de lo más extraño. Búscalo donde sea. Y colabora con los chiquicoiners. Intenta que no sean estafados dentro de lo posible. Al final todos caemos. Pero intenta ayudarle. Busca a tu chiquicoiner y que compre Bitcoin y lo ponga en un call wallet y ya está. Y dile. Aprende inglés que te va a venir bien. ¿Dónde? En Fan on the Ride Cripto. El canal internacional de Fan on the Ride. ¿Dónde tienes este vídeo? En inglés. Y si quieres más en español. Pues entonces espérate al próximo Cripto News de Fan on the Ride. Salud. Dinero. Amor. La fiesta en paz. Criptomonedas a tope. Y lo mejor está por llegar. Adiós. Y lo mejor está por llegar. Nunca te olvides de que saber no hace daño.